Y bueno, ya hemos llegado al final de este beat alternativo de tiempos alternativos y vamos a hablar de lo que es el Spotify Grab. Que, dato curioso, el Spotify Grab fue una idea de una pasante en Spotify que nunca se le dio crédito y que de hecho lo denunció en redes sociales y bueno, quedó en el olvido. Les invito a que lo busquen para que se den una idea de cómo esta idea millonaria de Spotify, pues nunca se le dio el debido reconocimiento a la autora original. Entonces, pues está ese dato. Pero no quería hablar de eso en este momento. De lo que sí quería hablar es del efecto que tiene precisamente el Spotify Grab. Para los que no saben qué es, pues es esta actividad que hacen cada año la aplicación de Spotify con sus usuarios. Entonces, recopilan sus datos, te demuestran qué es el artista que más escuchaste, la canción que más escuchaste, géneros que experimentaste, etcétera, etcétera. O sea, te hacen como una presentación en la que te demuestran tus actividades musicales durante un año. Y pues también lo hacen con los podcasts. En este caso, lo hicieron con nosotros y me gustaría darles a conocer ciertas estadísticas que nos dieron a conocer. Por ejemplo, hasta ahorita llevamos 123 episodios publicados en Spotify. Llevamos más de mil minutos publicados. Nos han escuchado en 19 países. Y pues ha habido un aumento del 412% en las reproducciones. Además de eso, en este año fuimos de entre los 10 podcasts más escuchados de 31 personas, entre el top 5 de 22 personas. Y para 6 personas fuimos el número 1 de podcasts escuchados este año. Les digo esto como un dato, como un agradecimiento a todas esas personas que nos estuvieron acompañando durante este año de tiempos alternativos. Como una manera de decirles gracias. También en este año nos mandaron un correo que aparecemos como uno de los podcasts del top 200. Ahorita no quisiera decir el lugar porque va cambiando cada día, pero estábamos en el top 200 de comentario musical en Perú. Dirán ustedes, bueno, es un país distinto, una categoría en particular. Pero oigan, entramos en un chart, que eso ya es algo. Y pues gracias a la gente de Perú que escucha el programa y que nos ha puesto en un chart. La verdad es que son cosas que uno no se espera hasta que le llegan, digamos, las estadísticas. Y pues no queda de otra más que agradecerles y continuar aquí diciéndoles que pues el año que entra y lo que queda de este año vamos a continuar haciendo programas. Hablando de música alternativa. Porque este es el chiste del programa, seguir mencionando esos artistas que de repente quedan en el olvido. Darles a conocer nueva música porque ya también me dijo Spotify Wrapped que la personalidad de mis oyentes son esos oyentes que le encanta aventurarse a lo desconocido. Conocer nueva música y nuevos podcasts por descubrir. Así que pues yo me despido con esto del programa del día de hoy. Agradecerles a todos y pues decirles que nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana en antena 102.5 FM. Ya saben que este y otros programas se quedan grabados para que los puedan escuchar donde y cuando quieran en YouTube y en Spotify. Y además de eso ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Nos encuentran como arroba tiempos alternativos. Yo me despido y los dejo con esta canción de Natalia Lafourcade que se llama El Lugar Correcto de su último álbum de Todas las Flores. Así que ya lo saben, yo me despido. Así que hasta la próxima. ¡Gracias!